Está sentado bien el parón, ¿no? Parece esta buena vuelta. La verdad que sí, ¿no? Hemos jugado hoy muy bien, tres bajo par y un bogey, solamente tres berdy, pero bueno, muy bien, pegando la bola muy bien, es bastante sólido y bien, y contento por el campo, hombre. Hemos visto bastante en los nueve segundos, sobre todo, que tal vez los rines están quitando algún golpecillo más. Hombre, están, ahora ya no están igual de buenos que los primeros nueve que hemos jugado y evidentemente como por la tarde, ¿no? Esperemos que mañana estén mejor, los rines no estarán más, la superficie estará un poquito más lisa, ¿no? Pero, vamos, pues jugamos un 9 por la mañana y el día siguiente por la tarde, ¿no? Para ir contrarrestar una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí, que jugaba bien, había unas ocasiones ahí para berdy y no quería entrar, solamente son berdy los primeros dos nueve hoyos. Luego he salvado dos buenos pares, he salvado un buen par en el 17 y un buen par en el 16. Me hice pegar un tiro y no fue malo, pero fallé green por la derecha y le hice una por pobre y metí un par de unos, eso, tres metrillos largos para par. Y en el 17 me dejó un segundo par complicado, primero con la loma en el por medio y era un par muy difícil de leer y me he dejado otra vez un par de dos metrillos medio, así, dos metrillos, dos metrillos y medio, y también lo he metido para par, ¿no? Bueno, eso es importante también, ¿no? Veinte victorias, ninguna en el Open de España, un menos tres o buen comienzo, ¿no? Para conseguir la primera. Bueno, de momento acabamos de empezar nuestro trabajo para, estamos ahí cogiendo posiciones, ¿no? Cogiendo papeletas de la red. Tienes que hacernos jugando bien y la verdad que me haríamos solución, ¿no? Y el poderte con el Open de España en el palmarés. ¿El menos cuatro o menos tres que está liderando ahora mismo, entraba en tus previsiones, que iba a estar ahí arriba, te esperabas algo menos? Bueno, el campo, se defiende bien el campo este, ¿eh? El campo que es muy bonito y te hay que pegarle derecho, y vas por el rafa, luego es difícil controlar los golpes aquí, ¿no? Y luego, aunque estás siempre también por debajo del hoyo, es que el campo se defiende bien, como gato panza arriba, ¿no? Buen campo de hoy y... Tienes que tener respeto, nada más que tener buenos resultados, ¿no? ¿Hago más? ¿Dejamos fumar? Nada.